¿Qué pasa aquí, brons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo aquí, brons? Y el día de hoy, la verdad que os voy a traer un tema que a muchos de vosotros os preocupa, muchos de vosotros no entendéis, otros ya lo tenéis entendido a la perfección y a lo mejor no os interesa tanto, ¿vale? Pero hay mucha gente en los directos que no para de pedirme que, por favor, explique lo que voy a explicar en el vídeo de hoy y lo que vamos a hacer efectivo mediante un incienso que me voy a tirar para ver cuántos Scytheres vienen y cuál de ellos es el mejor para el PvP y vamos a realizar un Scyther para la Liga Ultra explicando cómo realizarlo y cómo escoger tu mejor Pokémon para prepararlo para un PvP. Además de esto, ¿vale? De este incienso de Scyther y tal, vamos a tener la posibilidad de Shiny y voy a explicarlo lo mejor que pueda a ver si, una vez por todas, aclaramos este tema para toda la gente que tenga dudas. Os voy a dar una web también muy interesante y os voy a dar cositas. Pero lo primero de todo, quiero enseñaros mis huevos porque sé que muchos de vosotros os encantan mis huevos, ¿vale? Y yo os los quiero dar, os los quiero dar y como acabo de abrir el móvil y he visto que había un huevo, ni música ni nada pero aquí os lo traigo, mi huevazo, a ver qué es lo que sale y a ver qué es lo que tenemos. Vamos a ver... Un Benny Pete, un Benny Pete. Vamos a ver si por lo menos eres bueno, amigo. Vamos a ver si por lo menos eres bueno, amigo. Pues no, eres un auténtico castañón. ¿Tenemos más huevos? ¡Sí! ¡Otro huevo! ¡Sí, señores! ¡Claro que sí, guapi! Vamos a ver mi segundo huevo. Hoy os traigo dos huevos, la verdad que mola. ¡Oh! Este se hubiera salido en Shiny. Hubiera chillado aquí como un loco, como un loco, ¿eh? Malísimo también de Yuve, ¿vale? No hay problema, no hay problema. ¿Alguno más? ¡Hombre, vamos! ¡Aplauso! Tercer huevazo. Tengo tres huevos para vosotros. Y este es... A ver... ¿En serio que sale el Lediva de huevo? ¿Va, en serio? Esto no es broma. Es broma, ¿no? Debe ser otro que se ha colado. Madre mía, Lediva de huevo, tío. Me cago en mi cabeza. Bueno, no hay problema, Keybron. ¿Qué narices hace un Lediva? Venga, otro huevo de cinco. Y aquí, a ver... Otro de cinco. No hay manera de conseguir los de diez. No hay manera de conseguir los de diez. Aquí lo estáis viendo, Keybrons, que estoy yo con los huevos a flor de piel. ¿Vale? A flor de piel. Quería conseguir todos de diez para abriroslo por la calle y tal, con mascarilla y eso, y distancia de seguridad. Y no hay manera, Keybrons. A ver si algún día de estos os lo puedo traer a ese vídeo, que sé que os molan mis huevos de diez. Lo sé. Vale, Keybrons. Como todos sabéis, hoy tenemos el tema de que si tiramos un incienso, nos viene Sizer. ¿Vale? Hoy es el último día. Así que, ¿dónde estás? No me digas que no tengo inciensos, tío. No tengo inciensos. ¿En alguno de estos dais inciensos? Hijo de mi vida. Ay, 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 aquí cuatro inciensos, cuatro de estos, una... Es que esto es un timo, tío. Bueno, sabéis que os digo que me voy a comprar ocho, porque total, el incienso ahora mismo es lo que mejor va para jugar. Así que, aquí está, ocho inciensitos. Uno de ellos va a ser el que voy a meter aquí ahora mismo. Perfecto. Y vamos a conseguir Sizer, que es el Pokémon que atrae, ¿vale? Atrae bichos, pero en el día de ayer y en el día de hoy trae Sizer. Y os voy a intentar explicar, una vez capture todos los que consiga, ¿vale? Si consigo un Shiny o alguno de estos, pues os lo iré trayendo, ¿vale? Voy a hacer un corte porque no vais a estar una hora aquí en un vídeo haciendo, capturando Sizer o capturando los bichos que salgan. Y una vez consiga, pues, lo que viene a ir siendo esta hora, capturar todo lo que capture, os voy a enseñar cómo, ¿vale? Los medios para saber diferenciar entre un Pokémon bueno para PvP o un Pokémon genial para PvP o un Pokémon incluso, aunque sea 100%, es malo para depende que liga de PvP. ¿Vale? Voy a intentarme explicarlo lo mejor que pueda. Así que, voy a capturar todos mis Sizer y vuelvo, pues, bueno, cuando acabe esta horita de incienso. Vale, Gabrons, después de una hora, la verdad que no ha salido muy bien el asunto, ¿vale? Han salido 5, tan solo 5, ¿vale? A ver si os los traigo. Estos 5 de aquí. Realmente, realmente, el único que vale algo la pena es este, pero realmente no es que sea muy bueno para todo, no lo vamos a negar, ¿vale? Los demás son una auténtica castaña para el PvP. Vale, estos ya son otros que yo tenía, 96 y demás, así que lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es intercambiar, ¿vale? Con Keybroncito, que lo ha capturado un par. A ver si tenemos suerte con estos intercambios y si no tenemos suerte, pues, veremos a ver cuál es el que realizo para tener un Stizor decente. La verdad que Stizor me apetece mucho tenerlo para la liga de 2500, puesto que se está poniendo bastante de moda y va muy, pero que muy bien. Vale, Keybron, se acabó de intercambiar 3 con Keybroncito, ¿vale? Que acababa de capturar él y la verdad que no he tenido mucha suerte. A ver, la verdad es que sí, porque este es mucho mejor que los que tenía, ¿vale? Llega a un nivel 32 y medio, ahora os explicaré lo del nivel. Este me ha salido con suerte, que ya es mala suerte, que te salga con suerte, algo que no quieres que salga con suerte, pero bueno, ahí está. Y después tenemos este que es muy alto de ataque y muy malo de lo demás, además es un montón de polvo que hay que gastar. Entonces, voy a realizar este, ¿vale? Este es el que voy a realizar yo. Vamos a darle a evolucionar, si os parece. Y ahora le daré el doble ataque, lo subiré y todo lo demás, ¿vale? Quiero recordaros que hoy, a partir de cierta hora, las 10 España, ¿vale? La caja, la caja de investigación, la caja, ¿vale? Pasa a ser Larvitar en lugar de Trapinch, ¿vale? Yo os recomiendo que la abráis como Larvitar, no como Trapinch, si todavía estáis a tiempo. Me diréis, ¿vale? ¿Y tú cómo la tienes, Keybron? Pues yo la tengo así, esperando a ser abierta para que sea un Larvitar con posibilidad de Shiny o un Larvitar bueno. Así que, de momento, yo os lo recomiendo que a alguno que haga lo que quiera. A lo mejor a alguno le falta más caramelos de Trapinch o lo que sea, pues adelante, ¿vale? Pero que sepáis que esta es una de las opciones. Y ahora os voy a explicar de la mejor manera posible, a ver si soy capaz, ¿vale? El tema de los IVs y os dejaré una web en la descripción que os puede venir bastante bien. Vale, aquí estáis viendo una web, ¿vale? En el cual he puesto de ejemplo, pues, Stithor, ¿vale? Como podéis ver aquí, Stithor, Liga Ultra, ¿vale? Y además le pongo el 15-15-15. Imaginaros que tenemos el 100%, ¿vale? Que es el 15-15-15. Lo ponemos aquí y pone Beweb Stats y te dice que está en el rango 1742. O sea, hay 1741, mejor Stithor para el PvP que este 100% de Juve. En Liga Ultra. Y me diréis, ¿pero cómo es posible, Geibron? Pues muy fácil. Fijaros cuál nos dice que es el rank 1, ¿vale? El rank 1 es el 0-15-15. En este caso, ¿vale? Según el Pokémon, aquí lo podéis poner, cambiar el Pokémon y podéis verlo, ¿vale? Te vendría bien uno u otro, ¿vale? ¿Por qué, Geibron? Pues muy fácil. El 0-15-15 te llega a 2.499 puntos de combate. En cambio, el 100% te llega solo a estos puntos de combate. Pero quitando los puntos de combate, el 100% solo llegará a ser nivel 29. ¿Por qué? Porque los puntos de combate de 2.500 no puede pasar de 2.500. Entonces llegará antes a esos 2.500 que otro Pokémon que no tenga ataque, que es lo que marca los puntos de combate. Este, como no tiene ataque, es nivel 32. Estamos hablando de tres niveles más de Pokémon. ¿Qué significa que le des tres niveles más? Tendrá más potencia de ataque, como irá aquí, Geibron. Realmente, de puntos de combate tendrá más. O sea, que hará daño, ¿vale? De ataque tendrá un poquito menos, como podéis comprobar, ¿vale? Porque, claro, si nos encontráramos esto, ¿qué es lo que significa? Que si te encuentras un Stizor contra un Stizor, y el Stizor que te encuentras es 100% de Juve, ¿vale? Como tiene más ataque, lo que pasa es que él atacará primero los cargados, en caso de empate. Solo eso, por lo demás, será mucho mejor el 0-15-15. Tendrá más puntos de combate, tendrá más defensa, y tendrá más salud, más vida, ¿vale? Y eso hará que aguante más. Por eso os lo digo, que vale la pena buscar el 100% de PvP, ¿vale? En esta página os podrá ayudar, y me diréis, Geibron, y cuando yo tengo un 100% que no llega a los 2.500 puntos de combate, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner aquí, por ejemplo, Clefable, ¿vale? Clefable. Clefable es un Pokémon que no llega a los 2.500 puntos de combate el 100%, así que el rank 1 sí que será el 15-15-15. ¿Por qué? Porque se quedará en 2.437, ¿vale? Entonces sí que será mejor el 100%. De la misma manera, por ejemplo, ¿vale? Si yo pongo Saber Eye, ¿vale? Y lo pongo en Liga Super, como es un Pokémon que Ultra Gridlic, ¿vale? Y le ponemos el 15-15-15, también será el mejor. ¿Por qué? Porque es un Pokémon que no pasa de los 1.500 puntos de combate. Para la Liga Master, para la Liga Master, cualquier Pokémon que pongamos aquí, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner ahora mismo C-Chrome, que es el que tenemos, el mejor sí que será el 100%. Para todos aquellos que pase de sus puntos de combate de 2.500 puntos de combate, para la Liga Master, el 100% será el mejor. Yo creo que me he explicado, es que no sé cómo explicarlo mejor, ¿vale? Llega un momento que es un tema bastante peliagudo, bastante complicado, que no sé cómo explicarlo. Pero creo que esta web que os dejo en la descripción os ayudará, ¿vale? A entender un poco más el tema del IV, ¿vale? Y según qué Liga lo queráis dejar, cuál es el mejor que podéis utilizar. Ya os digo, espero explicarme lo mejor posible, ¿vale? Cómo saber si un Pokémon es bueno o no, o es 15-15-15 o demás, ¿vale? Por ejemplo, os voy a enseñar este Saber Eye, ¿vale? Que yo tengo preparado para el PvP, ¿vale? Porque este Saber Eye, si lo valoramos, es 15-15-15 porque la barrita, las barritas, son 15 puntos. Cada, ¿veis que el ataque está dividido en 3? Cada uno de ellos es 5-5-5. Entonces en ataque aquí tenemos 5 enteros, 5 enteros y 5 enteros son 15. En defensa igual y en salud igual. Si cogemos otro Pokémon, como por ejemplo este, sería 15-15-14. ¿Por qué? Porque le falta la barrita esa dividida entre 5, le falta 1, quedaría en 4, ¿vale? Vamos a verlo con Stithor, ¿vale? Para que lo veáis, pues más o menos, ¿vale? Como podéis ver, este sería, veis que le faltan como dos trocitos al ataque, pues sería 13-15-15. Este, por ejemplo, sería 15-14-13, ¿vale? Yo creo que está quedando bastante claro. Pero 15-13-15, ¿vale? 15-13-15, ¿vale? Estamos hablando del mismo Pokémon. Este y este son exactamente iguales, ¿vale? Por eso os digo, Keybrons, que yo creo que queda bastante claro. Entonces, una vez visto esto, si os parece lo que vamos a hacer ya de una vez por todas es hacerme, aunque no sea el mejor del mundo, un Pokémon que queda en bastantes puntos, ¿vale? Y que tengo ganas de tenerlo ya de una santa vez, porque no lo tengo para la liga de 2.500 puntos de combate. Sé que voy a gastar mucho polvo estelar, pero es un Pokémon que puedo utilizar. Mejor combinación de ataques y demás, ¿vale? La verdad es que os voy a poner otra web, ¿vale? Os voy a poner otra web en la cual, pues, os voy a ayudar también en la descripción, ¿vale? A ver lo que viene a ir siendo cuáles son los mejores ataques y en qué posición, en qué rango está en cada liga. En esta web, que os lo dejaré también en la descripción, la he puesto desde el móvil, ¿vale? Para que, bueno, para que lo veáis. Podéis poner aquí, por ejemplo, Stithor, ¿vale? Y saber cuál es su posición. O sea, Stithor nos dice que la liga ultra, ¿vale? Si lo tienes en shadow, si lo tienes en oscuro, es el 73 mejor. Esto es relativo también, ¿eh? Y el 87, ¿vale? Nos dice que los mejores ataques, como podéis ver arriba, para que sea este 87 mejor, sería Bullet Punch, Night Slash y el de tipo Liron este Head, ¿vale? Que es el de tipo Esperato. Os lo voy a poner así, ¿vale? Como podéis ver, os explica también, además, a quién ganas, ¿vale? Con estos ataques ganarías a Giratina, a Venusaur, Articuno, Cresselia, Clefavor. O sea, son bastantes Pokémon que se suelen ver, ¿vale? Pierdes contra, hay que tener cuidado también, ¿vale? Contra Swampert, Mukalola, Registil, Snorrax y Poliwarth. Nos dice que el mejor, ya os digo, es en este caso el Bullet Punch, ¿vale? Que es el de acero, rápido. Nos dice que el Knight, o sea, hemos dicho que era el Knight, ¿no? Si no me acuerdo, sí, y el Iron, ¿vale? El Knight, que es el de tipo... Ya os lo diré hoy, hombre. El de tipo siniestro y también el de tipo, pues, de acero, ¿vale? Que son estos de aquí, ¿vale? El Cabeza de Hierro, el Puño Bala y el Tajumbrío. Con estos ataques ganaréis a todos esos que, la verdad, que se ven bastante. Tanto que el Fable como Giratina y... Giratina, digo, Cresselia y demás. Y Giratina, por supuesto, también le ganaríamos, ¿vale? Entonces, es un Pokémon bastante completo que ya tengo para el PvP. Y os lo he realizado aquí. Y espero haberme explicado de la mejor manera. Y que entendáis, gracias también a esos dos webs, ¿vale? Espérate un momento, que parezco tonto. A estas dos webs, pues, la manera en la que yo hago para... Saber si un Pokémon me va a ser útil o no en PvP, ya os digo. Este no era el mejor del mundo, pero no quiero liarme más ya. Que estoy harto de buscar Stithor y Scythers, ¿vale? Para intentar hacerlo. Este queda en 2.496 puntos de combate. Queda un nivel 32,5 que está bastante bien, ¿vale? Una defensa también bastante alta y demás. Así que lo veo bastante bien. Yo creo que me va a servir, ¿vale? Lo veremos en el PvP. A ver si me sirve bastante o no. La verdad que es bastante útil, ¿vale? Este Pokémon de bicho cero. Y como lo he visto bastante y sé que muchos de vosotros lo usáis y me lo habéis recomendado en directos, pues mira, ya lo tenemos. Ya lo podemos probar en los directos de Facebook, que tenéis también el link en la descripción. Y espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado un poquito, pues, cómo realizo yo un Pokémon para PvP. Un like bien gordo, siempre se agradece. Comentad qué os parece, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Si lo veis o no lo veis ya, ¿vale? Suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español. Este es vuestro canal. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que viene a ir siendo, Keybrons, vuestros combates. ¡Vamos! Keybron Gamer, baila conmigo. ¡Vamos!